El Mapuc es una aplicación que la unidad de virtualización ha desarrollado para que los estudiantes de la Universidad del Quindío se ubiquen dentro del campus universitario. El Mapuc presenta un mapa de la Universidad del Quindío con unas convenciones que nos permiten ubicar las diferentes oficinas y dependencias dentro de la universidad. El color rojo identifica las facultades, el color naranja identifica bienestar institucional, el color amarillo identifica las zonas deportivas, el verde la biblioteca, el azul la zona administrativa y el azul oscuro los laboratorios. Encontramos el botón zonas por el que podemos acceder a cualquiera de los lugares de la universidad. Cuando hacemos clic vamos a encontrar fotos de cada uno de los espacios así como las convenciones de las rutas y dos mapas que muestran las rutas desde dos puntos de referencia, la portería principal y la portería de ciencias de la salud. La ruta 1 muestra las rutas de acceso a las diferentes edificaciones de la universidad desde la portería principal. La ruta verde nos está indicando el acceso a la facultad de ciencias básicas. La ruta fucsia nos está indicando el acceso desde la portería principal hasta la facultad de ciencias agroindustriales. La ruta 2 muestra las rutas desde la portería de la facultad de ciencias de la salud hasta los diferentes espacios de la universidad. En este caso la ruta verde nos indica cómo llegar al edificio del bloque de ciencias básicas partiendo de la portería de ciencias de la salud. Volvemos al menú y en el botón redes encontramos una galería de imágenes subidas desde Instagram. Para alimentar esta galería debemos tener en cuenta etiquetar la foto hashtag Mapuk. En el home también encontramos el botón contáctenos, el cual nos presenta un formulario que debemos diligenciar al momento de tener alguna inquietud o duda. También encontramos un directorio con los números de teléfono IP de cada una de las oficinas y dependencias de la universidad. También encontraremos un botón de preguntas frecuentes en donde se presentan las respuestas a diferentes preguntas que los estudiantes pueden hacer con respecto a la ubicación de algún sitio dentro de la universidad. También los estudiantes pueden aportar nuevas preguntas haciendo clic en este enlace. Al hacer clic sobre una de las respuestas encontramos que aparece la descripción del espacio por el que estamos averiguando, así como las oficinas que lo componen, las rutas y los mapas de acceso a este sitio desde la portería principal y desde la portería de la Facultad de Ciencias de la Salud.